hola qué tal amigos sin a camas les saluda carlos les doy la bienvenida a este vídeo en donde les voy a mostrar lo nuevo que hay por parte de editorial televisa y camite en los cómics en esta semana que comenzó el 19 de noviembre y si además de los cómics te gustan la novela gráfica o los monos chinos bienvenido este es tu canal de 35 pesos está el especial semanal de marvel world and infinity watch 4 el segundo número de batman y las tortugas ninja el tercer volumen de 45 pesos con dos portadas el 18 de ricky morty de 69 pesos el último número de batman who laughs invasor sin número 3 de 70 pesos y de 79 el segundo número de batman last night on earth de 139 pesos del capitán américa invierno en américa para siempre de los cuatro fantásticos y héroes en crisis de 239 pesos el tomo 5 de saga de 299 el segundo tomo de batman nightfall y el primer volumen de hellblazer de 349 titulado pecados originales si deseas adquirirlos te los puede enviar hasta la comodidad de tu hogar por correos de méxico o mercado libre junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga de editoriales como por supuesto televisa panini camite y editorial planeta para ello sólo tienes que mandar un mensaje con tu pedido al instagram twitter o facebook de los cuales te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo o bien si te queda muy lejos no como les va a quedar lejos el internet verdad bueno más bien también los espero aquí en el local que se encuentra en avenida tamaulipas esquina con alfonso reyes en la colonia condesa de la alcaldía cuotemoc en ciudad de méxico ahora vamos a empezar fuertecito con el tomo 5 de saga esta está editada por editorial camite y si no lo conocen hágase un favor y comprenlo esta historia es como si romay julieta se hubiera cogido a la guerra de las galaxias y este es el hijo bastardo este volumen incluye los números del 25 al 30 a todos los anteriores por supuesto se pueden conseguir con camite o aquí y esta historia narra a un planeta en guerra con su luna hay dos razas diferentes en el planeta tanto como en la luna y lo que vemos es la historia de un romance entre uno de los miembros de cada raza de estos dos planetas bueno cuerpos celestes la historia comienza cuando de hecho este romance resulta en un embarazo el de alana que es la chica que vemos ahí por parte de marco que es el tipo con cuernos de acá y la historia es narrada desde un futuro incierto por parte de la hija de ambos hazel pues bien esta pareja que es tabú decide para poderla criar en paz y estar lejos de la guerra pues desertar alejarse sin embargo esto a ver problemas ponen a casa recompensas tras ellos como el tipo araña que vimos ahí también vemos involucrados a otros como de will que tienen historias también muy interesantes en este punto de la historia marco y alana están separados porque este robot secuestra a alana y a hazel tanto como al hijo de uno de los de la monarquía de esta raza de robots con cabezas de televisores por lo cual marco y el príncipe robot cuarto están detrás de este tipo quien además ya se sumó a la rebelión que intenta derrocar a esta familia monárquica de televisores por lo cual estamos viendo este número que se desarrolla con muchísima atención para hazel y alana mientras que también damos una probadita a la historia de the willy quien anda por ahí persiguiéndolos pero pues ya se desvió un poco porque fue herido de muerte mientras que pues su hermana y su ex amante tienen que buscar una cura para él la verdad es que es una historia muy apasionante que les recomiendo encarecidamente lo mismo que hellblazer hellblazer es una de las historias icónicas de vértigo casi cualquier historia de vértigo es sumamente recomendable hace mucho tiempo cuando empezó televisa a editar estas historias pues bueno nos trajeron casi al mismo tiempo hellblazer 100 balas american vampire pay balls y después de unos 30 números de publicación de cada una de estas historias tuvieron una pausa indefinida para convertirlas a este nuevo formato de pasta dura muy bonito y sin embargo fueron como tres años de espera para esto aquí tienen la sobrecubierta de este número que curiosamente como otras pasta dura este no viene con póster al interior y también a diferencia de otras historias de vértigo que ya fueron editadas en este formato como american vampire o fables pues bueno sacaron los primeros números en el caso de las grapas de hellblazer comenzaron a partir del número 30 y tantos así que si las adquiriste tienes una un gran buen pretexto para comprar este porque en este caso este es material nuevo se trata de los primeros nueve números más el 76 y 77 de swan thing en donde sale las primeras apariciones de constantine en las historias de swan thing así que es material que no había sido publicado antes en un excelente formato y de qué trata bueno john constantine es un mago pero no es un mago de esos súper poderosos al estilo de satana o doctor strange aunque eso no implica que él sea menos poderoso o que lidie con cosas menos terribles como por ejemplo en los primeros dos números lo vemos enfrentarán nemo que es prácticamente uno de los cuatro jinetes del apocalipsis el hambruna y vemos que lidiar con estos dioses es terrible él tiene que recurrir a magia como el vudú lo vamos a ver lidiar también con fantasmas del pasado y vemos que también la magia que él practica no es nada más de hacer pases mágicos implica otro tipo de cosas otro tipo de conjuros y además el costo por usarla es muy alto además de que vemos que muchas de las cosas con las que tiene que lidiar son desatadas por magos de bajo nivel que intentan abarcar más de lo que pueden contener por lo cual el poder se les escapa de las manos y esto implica no sólo un coste en la magia para constantine sino también vemos que tiene repercusiones a nivel psicológico lo vamos a ver en situaciones terribles a causa de estas cosas y para lidiar con ello pues va a tener que pactar incluso con demonios que es algo que vamos a ver muy frecuentemente a lo largo de esta serie sus constantes pactos y enfrentamientos con las fuerzas terribles del mal y las del bien que conocemos como los ángeles y los dioses que en realidad pues no son tan en contra o a favor del humano sino a través de sus propios intereses y constantine con su cinismo con su valemadrismo los enfrenta a puños si es necesario y es así que esta serie que nos habla de magia acaba por hacernos ver las peores cosas los vicios la parte fea del ser humano y es también esto lo que hace a constantine uno de los personajes más famosos y más queridos aunque no sea un superhéroe de sonrisa brillante y capa que ondea al viento y bueno batman nightfall volumen 2 termina con este gran evento que implica la caída y resurrección del murciélago en el volumen anterior vimos como a batman le rompen la espalda este villanazo que es vain por lo cual el manto debe ser tomado por un nuevo batman uno creería que podría tomar a robin a alguno de los robins a un discípulo más cercano pero elige a asrael este discípulo de la orden de sandumas que le da un nuevo aspecto nuevas técnicas de combate a tecnología nueva y nos brinda no sólo un batman con un nuevo aspecto sino muchísimo más despiadado y es precisamente a rael quien enfundado en el traje de este batman que se ve súper cabrón va a ser el encargado de enfrentar y derrotar a vain pasando cosas más alegres pues tenemos invasor sim que viene una historia en cada número si no has visto la serie no te preocupes esto es de risa loca te vas a reír mucho el costo tan elevado de este se debe a que es una portada especial con acabado metálico en el caso de ricky morty sigue completamente los parámetros de la serie nos da dos historias en cada número una es larga la otra suele ocupar dos tres páginas a lo mucho en esta ocasión tenemos a rick que está se ha convertido en un contrabandista de drogas a nivel multiversal y dimensional esto causa el secuestro de morty y una alocada misión de rescate por parte de ricky jerry y en la historia extra está esta mini historia de pocket mortis que está basada en una app de celular que se asemeja muchísimo a pokemon yo lo descargue se los recomiendo es este tiene el mismo estilo de batalla de pokemon es de recolectar a mortis de diferente diferentes multiversos para hacerlos pelear entre sí y que evolucionen si es algo repetitivo como pokemon pero está muy divertido las gemas del infinito tienen alma ahora una de ellas la del tiempo acabó en un recluso que utilizó los poderes de la gema para escapar de la cárcel así que ahora es perseguido primero fue perseguido por un warbinger que es un scroll con grandes poderes y por alguna extraña razón loki y logan son los encargados de ir en su rescate y resulta que lo salvaron de las garras de warbinger pero acaba secuestrado por talonar quien está haciendo experimentos para extraer de él los poderes de la gema y también en logan para extraerle todo el adamantium del esqueleto así que solamente queda loki para rescatarlos quien recurre a la vieja táctica de dui acúsalos con tu mamá sin embargo talonar conoce la fama de mentiroso e ilusionista de loki así que no se la cree y acaba asesinando a su propia madre lo cual simplemente complica aún más la situación a un solo número de que se resuelva esta miniserie que hablando de las miniseries esta de batman que ríe nos troleó porque desde un principio decían que era una miniserie de seis números pues no se quedó con un cliffhanger espantoso este es el séptimo y último número que es un enfrentamiento entre batman y el batman que ríe el batman que ríe era un batman que de un universo alterno mata a su joker adquiere la toxina y es lo que lo convierte en el batman que ríe y es precisamente esto a lo que recurre el buen bruce wayne volverse prácticamente loco para poder pensar como él y evitar su plan que es pues muy del joker regar una toxina en el agua de gotham para volver a toda la gente loca como él es un último enfrentamiento espectacular muy psicológico muy duro para bruce termina de manera inesperada y tiene fuertes repercusiones para este batman así como para el comisionado gordon que estaba ayudando a bats concluye de buena manera pero eso sí tiene su buen dosis de continuará otra miniserie es el último caballero sobre la tierra en donde bruce wayne muere pero después resucita y cuando abre los ojos la tierra ya está conquistada por un ente maligno y los últimos integrantes de la humanidad pues están intentando sobrevivir bajo tierra así que este bruce wayne decide asumir su legado tomar la capa del murciélago y acompañado por la cabeza del joker salir al mundo a ver si puede descifrar quién fue el ente que causó el terrible mal se encuentra con cosas muy curiosas como por ejemplo a superman a un lex luthor muy acabado súper obsesionado con superman y va a terminar en una tierra medio apocalíptica que todos conocemos muy bien y se va a encontrar con una pequeña gran sorpresita este como recordarán es lo último que van a dibujar tanto schneider como capulo este dúo de artista de artistas el escritor y el dibujante que llevaron a batman por muy buen camino a lo largo de todo new 52 hablando de otra miniserie evento tenemos héroes en crisis que fue publicado hace unos pocos meses fueron nueve números en esta ocasión los tenemos todos los nueve reunidos en un solo tomo trata acerca de un refugio para héroes en donde pueden tratar psicológicamente todo el estrés los problemas y los traumas que les cansa combatir el mal de hecho también hay villanos que intentan redimirse y tratar estos mismos males este lugar es de hecho un secreto para la sociedad podemos ver como los héroes van hablando acerca de sus problemas sin embargo la cosa explota cuando uno estas grabaciones salen al público en general y dos pues resulta que hubo un desastre y la mayoría de los que están ahí son asesinados los sobrevivientes son harley queen y blue beetle así que tenemos esta cacería por ver quién es el culpable tiene esta dosis de misterio la narración es muy especial el aspecto gráfico también es espectacular y podríamos decir que lleno de fanservice esta serie pues bueno es indispensable para todos aquellos que han seguido la historia de flash ya que trata mucho acerca de wally west quien se desequilibró mucho tras enterarse de lo que había sucedido con su familia después de los eventos de flash point si no eres fan lo recomendable es tanto el arte como el vistazo que nos da a la psique de los héroes acabando con las miniseries está esta tercera parte de un crossover entre batman y las tortugas ninja está tan bueno que me está dando miedo que me decepcione al final aquí nos encontramos con que hay versiones fusionadas de las tortugas con la bad family en esta ocasión se van a enfrentar a rafael pero no un rafael en especial sino el primero de todos de hecho está dibujado nada menos que por kevin eastman el autor original de las tortugas y el bueno aparte de brindarnos su espectacular arte nos va a narrar qué pasa con esta versión fusionada de este universo y nos vamos a enterar que el villanazo es krank en fundado nada menos que en el traje del antimonitor uno de los personajes más poderosos en todo dc es quien ha fusionado los dos universos para así poder moldear un universo nuevo en donde su mandato su victoria su reinado esté total y completamente asegurado así que rafa es quien nos narra los hechos y se encamina la historia hacia el enfrentamiento de esta versión fusionada de las tortugas y batman con krank finalmente este compilado del capitán américa incluye los primeros seis números más material de el free comic book day esto es posterior al evento de high lydra en donde el capitán américa se convierte en el líder de hidra y también en el rey tiránico de eeuu en donde resultó que ese cap pues era una especie de clon creado por el cubo cósmico a petición de cráneo rojo y pues parecía que ya pues el cap recuperando su uniforme y su prestigio todo iba a estar chido y de nuevo en orden pero resulta que no en el imaginario y popular cap sigue siendo un tirano que controló a eeuu aliado con hidra así que retomar sus actividades como héroe no es tan fácil no cuenta ni siquiera con la aprobación del gobierno de eeuu sobre todo cuando a quien intenta combatir es a un ejército de nukes estos que llevan la bandera de eeuu en el rostro inspirados por el legado del cap pero son bastante psicópatas así que él intenta detenerlos pero también lidiar al mismo tiempo con el ejército que no lo quiere y las dudas de él mismo acerca de si merece o no ser el capitán américa y por quién y para qué lucha y este primer volumen de los cuatro fantásticos incluye como no podía ser de otra manera los números del 1 al 4 de esta resurrección de la familia más icónica de marvel habíamos visto una miniserie de ben y la antorcha humana buscándolos a través del universo aunque pues bueno ben aparentemente sabía que no había pasado lo que sucedió en realidad con su con reed y con sus hijos es que después del evento donde doom reconstruye el universo a su imagen y a su antojo gracias al hombre molécula pues bueno ellos deciden explorar esta nueva configuración del multiverso y con los poderes de franklin de hecho están dando vida a nuevos universos y explorándolos al mismo tiempo para esta nueva aventura se enfrentan con la entropía una entidad cósmica que no está de acuerdo con la creación de estos nuevos universos nunca se explica bien de hecho porque simplemente dejan tanto a johnny como a ben en la tierra quien bueno está comprometido con alicia pero bueno una vez que reed y la future foundation tienen que lidiar con esta entidad entrópica cósmica pues deciden juntar a la familia de nuevo y no solamente los mundialmente reconocidos cuatro fantásticos sino que se reúnen a lo grande para enfrentarla lo que la hace la verdad una reunión muy emotiva y llena de acción de esta que es pues uno de los primeros super grupos de marvel que esperemos que tenga larga vida en esta nueva reencarnación y eso amigos sin acá más es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que sea de utilidad para sus compras si es la primera vez que llegabas al canal espero que te suscribas para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic manga colecciones y reseñas muchas gracias por ver el vídeo si te gustó dale like si te nace compártelo espero verte en el siguiente vídeo y mientras tanto leo tus comentarios espero tus pedidos y sobre todo espero que te la pases muy chido